Hola a todos, bienvenidos a esta primera píldora de vídeos sobre la plataforma Moodle EVEX y en ella vamos a explicar cómo acceder a la plataforma y cómo registrarnos en el sistema. Para ello podemos poner directamente EVEX en el buscador que queramos, en Google. Directamente podemos poner aquí EVEX o acceder a través de la URL, que es la que tenemos por aquí, en moodle.educarex.es barra EVEX. Accedemos, esta es la dirección que comentábamos, y directamente en la página principal vemos el formulario de acceso y en la parte inferior del mismo tenemos la opción nueva cuenta. La seleccionamos. Vamos a registrar en este ejemplo un usuario ficticio. Para ello vamos a completar el nombre de usuario. Como nombre de usuario para vosotros os recomiendo que utilicéis el usuario de Rayuela, porque será un usuario que ya conocéis y que no tendréis que recordar adicionalmente. No está directamente vinculado, pero es posible que esté en el futuro, así que minimizará cualquier tipo de trámite. Por lo tanto, yo voy a utilizar un usuario ficticio, pero vosotros deberíais utilizar el de Rayuela. Voy a poner aquí el usuario, santiago.hernandezLázaro. Vamos a utilizar una contraseña que cumpla con los requisitos que nos pide la plataforma. Dice que al menos tenga cuatro caracteres, un dígito y al menos una minúscula. Voy a poner ebex.2020. Le doy aquí al botón para verlo. Veo que es correcta. Como nos aseguramos de que hemos introducido bien la contraseña para evitar problemas posteriores. Y continúo. Vemos que cumple con los requisitos. Cuatro caracteres, un dígito y al menos una minúscula. Como dirección de correo os recomiendo que pongáis la cuenta de correo educativa. A ser posible una cuenta Educarex o una cuenta educativa de vuestro centro, tipo G Suite. Es conveniente porque así evitaremos problemas con que los correos vayan a spam, a correo no deseado. Así que yo voy a poner una cuenta de Gmail en este caso, pero lo conveniente es que utilicéis una cuenta Educarex. Simplemente es porque es un ejemplo. Volvemos a escribir de nuevo el correo. Es conveniente que lo escribáis a mano porque si lo copiáis y lo pegáis y lo habéis escrito arriba mal, pues puede que cometáis el error nuevamente. Y tener el correo bien es esencial para poder comprobar y recuperar la contraseña posteriormente y el usuario. Ponemos el nombre Santiago Hernández Lázaro y ponemos una ciudad. En este caso voy a poner Cáceres, pero podéis poner la ciudad donde residáis. Le damos a crear cuenta Hace una petición al servidor, nos pregunta si queremos guardarlo en navegador. Lo voy a guardar y nos dice que nos ha enviado un correo electrónico a nuestra cuenta de correo. Por lo tanto, vamos a encontrar las instrucciones de acceso. Para ello, tenemos que ir a nuestro correo que habremos recibido y si actualizamos, vemos que hemos recibido aquí en la parte de Administrador EBEX, un correo electrónico. Este correo electrónico contiene un enlace, que es este que está por aquí, que servirá para activar nuestra cuenta en EBEX. Si no lo marcamos, el proceso no se habría completado. Por lo tanto, hay que seleccionarlo y vemos que el sistema ya nos ha dado la bienvenida. Gracias, Santiago. El registro ha sido confirmado y si vamos a la parte superior derecha, vemos que aparece ya nuestro nombre y apellido. Por lo tanto, ya habríamos accedido. Le damos a continuar y estaríamos dentro de la plataforma.